¡Buenas! Babayaga 26 en Guilty Gear Stripes. Señores, les traigo un trofeo que es bien fácil. Solamente tienen que hacer 100 bloqueos instantáneos. Una vez que lo hagan, el trofeo es suyo. Los bloqueos instantáneos, cuando el golpe va a entrar, usted bloquea y su carácter va a brillar como una luz blanca con amarillo y también le va a llenar la barra de tensión. 100 de estos y el trofeo es suyo. Lo pueden hacer a lo largo de su gameplay, no importa. Así que ya saben, vayan por ese trofeo y sigan metiendo mano de guineo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!